¡Gol! ¡Gol! ¡Viene la bola al área! ¡Marchiol! ¡Gol! 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 Es la tarde del gol de Flandia lo hizo Gordillo. Así que cada vez que vean un Gordillo en el mate puede venir equipo Gordillo. Iba con lo justo, vital, providencial, marchio. Está solo Cardoso, a ver si lo ven. Ya lo ven a Cardoso. Y sale Kip. ¡Qué partido de Kipes también, eh! Siempre juega bien Kipes. ¡Mansilla! Vamos a entrar en 40. ...Montenegro. Llegando a las 4.20 de la tarde en la República Argentina. Centro de Trindia viene pasado. Insiste Nowet. Pegó en el palo increíblemente con el arco de Gordillo. Pasamos aquel remate de Trindia de media distancia que fue a los brazos, a las manos de Baez. Pero no ha tenido profundidad el equipo del Globo Montenegro. Igualmente tiene paciencia. Es una virtud que tiene este equipo y que ha tenido a lo largo de la temporada. Levanta a Marchio. Busca Nowet y está habilitado. ...Montenegro. No podía. Capturó a Gabriel Tolosa. Se regala en el fútbol. Aquí en el Centenario. ¡Aca a Marchio! Lo encontró a Tolosa. Enri, otra vez para Solé. Atrás con Marchio. Presiona Fernández Silva. Salió con lo justo Marchio. Buena maniobra del 6. Qué pelota cruzó para Ibáñez que está habilitado. Corre Ibáñez. Al punto penal el Capitán Camacho. Intenta Marchio. Pigo en el palo. Pigo en el palo y en la línea la pelota nunca entró. Y después en el techo del arco del arquero Aquino. Ya tenemos 6 de más. 51 es la última. Por como corre hasta el árbitro es la última. Iban todos. Acompaña el Lungarzo también al trote suave. Levantó cruzado Marchio. Lo buscan a Ibáñez. La mete ticera. Lo que hizo González. Jugando con el Pampo. ¡Ay! Lo cortaba muy, muy bien el número 6. Marquio. Le estirpó. Marcando que es indirecto. Jugaron en corto. Le dan al arco. Hay un rebote. Le dan nuevamente. Hay un remate. ¡Marchio! Ubicó la pelota abajo. Volaba Olivera. Sí, porque estaba lejos y el pase fue suave. Bueno, son los riesgos de intentar salir jugando. Pero muy atento. Si viene el arqueo ya dos veces tuvo que salir de su área para despejarla. Lo dio vuelta el Milan de Pancaldo. 3 a 2. Y ahora sí está para el cachetazo. Está nocao Flandrian. Ahí se le metían con todo a Marinucci. Mete, saca Castillo. Recupera. No está la quinta. 7 de la primera nacional. Va Cantero. Cantero. Amaga va por afuera contra Marquio. Se frena Cantero. Levantó la cabeza. Espera compañía. Sigue Cantero. Se rebota en Marquio. Y no de esquina para el equipo de OTA. Inteligente estudiante. Recupera. Está largo. Está roto Flandria. Queda estirado. Y ahora es buena la pelota para que vaya hasta el fondo. Machado enganchó el colombiano. Bien por el número 7. Le da de zurda a Larjo. Y en la mitad de camino también interponiéndose. 1'70 para Horacio. Está a préstamo hasta diciembre de este año desde Sarmiento. ¡Viva! ¡Está bordá! Cerraba justamente el jugador. Muy bien Rodríguez que está amonestado. El 6 de la banda. Están todos adelantados los jugadores de Flandria. Es interesante este pelotazo para aquí. Se viene Flandria para empatarlo. Se va a venir el centro al área. El primer palo. Cierra. Su idioma corporal. Está fastidioso. Sí, es fastidioso. Estoy necesitando un gol. Todos los partidos tienen momentos buenos y no tan buenos. Pero siempre hay algo atractivo para explicar. Acá la tiene Pancho. Julián Marchio. Marchio en la salida. Se adelanta el conjunto de Jauregui. Pelota larga. Está perfectamente habilitado. Camacho. Camacho tocando atrás la pelota para Marchio. Todos gritaban. Todos cantaban. Los de Flandria que coparon el Carlos V. Los de colegiales que llegaron también detrás del arco. Los de Flandria. Los de Flandria. Los de Flandria. Los de Flandria. Se planta. Juan Ignacio. Barbieri. Pentimali. Pentimali. Levanta. Devuelve Marchio. Llevo. Pegando al área Noguete en el punto del penal. A ver si manda a centro. Pone bien el cuerpo. Con mucha categoría Benítez. Para rebolearla. Para el bicho Rossi. Lungarso. Lungarso. La juega cortito para que salga Marchio. Cuarenta y dos y medio. Y por abajo en el banco de Flandria. Marian. Desesperación total. Y en el de cole, Leo. Y esperando a ver cuánto adiciona, Nico. Marchio que la levanta. El centro que va a llegar Buscan el primer palo Fue Marchio Finalmente con la zurda Con un tuquecito de zurda Casi la clava y era el segundo Sale Silva del fondo Toca largo para que la vaya a buscar Chifo Cruzá Henry el lateral Será para el equipo del fondo Muy bien el 2 Excelente partido de Lohay Que pelota metió para Zamaniego El chiquitito que la quiere controlar Lo mató el pique a Zamaniego Después metía con todo Silva Contra Marchio Pero me parece que por afuera Está la clave para el conjunto de Loh Montenegro 40 minutos de este primer tiempo En el Carlos Quinto Por adentro llega Ortigosa Mano a mano contra Marchio A la espalda de López Quintero fue Marchio Y en el anticipo es impasable En el mano a mano Marchio es impasable Riera, Pentimali Pentimali Por afuera se ofrece Barrasa En la corta la pide Riera Por afuera se viene a buscar Olsen Domina Alexis Olsen Falta Contra Olsen o lateral Finalmente Se muestra Serrano Abierto Esperaba Fagioli Magallanes El largo envío de Magallanes Para que vaya a luchar Ferreira Al cruce viene Marchio Firme el segundo central Mete Ferreira Cubre Marchio Lateral en salida Para el equipo Restaba bien de cabeza Henry El lateral lo quiere hacer rápido Gamba Y lo hace No llegaba No llegaba el número nuevo Las señoritas Luciana Echeverry Y Zespertusati En los comentarios Sebastián Crosta Se viene Villa San Carlos Se viene La pelota rebota En la espalda De Julián Marchio Quiso tocar Morales El rebote Le cayó a Aguirre Aguirre para Román Román para Morales Buena marca de Henry Después le quedó a Román Martínez Que encaró Betió Y perdió Y Teisa Sportsplay Fenómeno Beto Palmeta El conjunto local Desesperado El hincha Espera el gol Sabe que lo necesita Para no perderle Terreno Gordillo Atento para devolver Fagioli Magallanes Largo envío de Magallanes Cruce Devuelve Marchio Y depende mucho de Camacho De su 10 Fagioli La salida del central Largo envío Buscando a Ferreira Devuelve Marchio Firme el segundo Saguero Merece el empate Talleres Por lo hecho En el complemento Y es Inaudito Nunca he visto En mi carrera periodística Lo que sucedió Hoy aquí con Flamengo Francisco sin ningún tipo de apuro Pancho y la entrega para Marchio Apertura de Marchio Qué bien que lo liberaron Buena cortina Para que entre solo Gol del campeonato En Berizo frente a San Carlos Buena maniobra de Trinidad La quiso jugar hacia adentro La marca va saliendo del fondo Marchio Pelota En profundidad Llega Rodríguez Francisco Solé Que llegó de Barraca Central Jiménez viene de Fénix Rodríguez de Chicago Zarco de Almagro Y Policastro de Ferro Se cierra Allí Marachi Va buscando el balón Carga Romero Gana Marchio de arriba Igualmente preciso En cuanto a las conexiones La línea de pase Tampoco cuando ha intentado Jugar por arriba Y buscar Llega Rodríguez